Estás que el médico. Que te mire. Hola. Un poquito. ¿Qué pasó? Fui a morder la pata. Bien. ¿Te había pasado esto antes, ese diente? No. ¿Te duele mucho ahora? Ya, no sé, con el hambre, el nervio, todo, me duele un montón. ¿El 1 al 10 cuánto te duele? Un 7. Ahora me dice Julián que me quiero caquear y ¿me entendés? Ahora tengo que poner todo de mí. ¿Es constante el dolor o qué? A ver. Tenés dos arreglos, ¿no? Este y el de al lado. Sí. ¿Duele? A ver, mordeme. ¿Te duele? ¿Mucho? No puedo. Yo te voy a dejar un Ketro Black, que es un analgésico bastante fuerte y anda muy bien. No puedo tomar. O tomás esto o no tomás nada. Es así. El dolor lo vas a tener. Es tan vos que lo tomes cuando ya no aguantes más el dolor. Dale. ¿Listo? ¿Cómo lo ve para que siga? No, no. Seguir puede seguir. Es cuestión de que él se aguante el dolor. No le va a influir en nada, ninguna prueba, nada. Él ahora no quiere tomar nada. De que vea que no puede aguantar el dolor. El dolor y en un rato, más tarde, si llegan a comer algo. Sí, sí. Ahora comeremos algo. Bueno, entonces por ahí después de comer, si él no puede... Después de comer no tiene problema para tomar. Claro. Cuando tenga algo en el estómago para que no sea tan nocivo el analgésico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!